José Carlos Ruiz, Homenaje Nacional Pocos actores sustentan una capacidad innata de desenvolver con natural soltura la faena de convertirse en alguien más, de interpretar prácticamente a cualquier personaje, sin importar lo complejo de la piel que estén por habitar. Su talento interpretativo y su compromiso con la escena, ya sea sobre los entablados o frente a la cámara, le sitúan como uno de los mejores histriones de su generación. Para nadie es fácil mantenerse vigente a lo largo de seis décadas como actor profesional. José Carlos Ruiz debió superar pruebas complicadas y demostrar su carácter, antes de poder dedicarse de lleno al arte que tanto amó desde temprana edad. Es que pues, yo nunca había, ya andaba en esta así, me entró así como un temblor. La pobreza era un asiduo a huésped de mi casa. Me quedé huérfano en Muchamaco. Y pues sí, era precaria la vida, ahí con mi abuela. Pero cerca de la casa había un cine y ya el boletero me conocía. Anda el chavo, pásate. Me metía yo al cine, no deliberadamente a nada, a ver películas. Porque ahí se me olvidaba mi pobreza, mi orfandad, todo, todo. Nunca fui un niño melodramático, ni con hambre, ni esperanzado. Nada, nada, nada. Yo iba al cine y salía recuperado de lo que pudiera tener yo, de cualquier falta que pudiera tener. Yo era feliz. Veía a don Fernando Soler que regañaba a Emilio Tuero, a David Silva, y sentía que me regañaba a mí. Fui al fondo de los mares, a los aires, combatí a los japoneses, maté gente, me hicieron prisionero, me salvé, me escapé. Pero nunca pensando que yo un día iba a ser actor. Jamás, no para nada, no estaba en mis sueños. Tenía un amigo, habíamos ido a estudiar guitarra, estábamos tomando clases, y un día no llegó el maestro. En eso pasó una niña preciosa. Se metió al salón de teatro, me metí, me senté hasta atrás, y al rato empezaron a actuar ella y otro muchacho, en pleito que quién sabe qué. Y yo dije, órale, como en el cine, hermano, qué padre. Y ahí me quedé. Ya un día me dijo el maestro, ¿usted qué, va a estudiar actuación? Yo, sí, señor. Pues pase a escena. Le dije un verso a mi abuela que había muerto, terminé llorando, me aplaudieron, y yo no entendí nunca la paradoja, cómo mientras yo estoy llorando, unos güeyes me aplauden y se ríen, no entendía nada. De ahí me ofrecieron el papel estelar para el fin de cursos de las escuelas de iniciación en Bellas Artes. Entro, voy a hablar y veo la sala llena, Bellas Artes que no conocía por dentro. Me impacté, se me olvidó mi nombre, la credencial, todo se me olvidó. Allá a las 500 me cayó el 20, empecé a hablar y he sido la obra, terminamos, y a la semana me becaron a Bellas Artes. Fue así que ingresó al Instituto de Bellas Artes para dar inicio a su formación artística y a la postre a una de las más distinguidas carreras actorales del país. Pablo Penagos, para servirle, don Manuel. Su primera oportunidad en el cine llegó con la película Viento Negro. Fue una aventura impresionante. Yo no cabía en mí, no podía calibrar, no podía entender ni explicarme cómo yo estaba enfrente de una cámara que era de este tamaño, que la vi venir para un clósofo que me iba a nacer y yo sentía que era como un toro que me iba a cornar, man. A esta le siguieron cintas como El Escapulario, Emiliano Zapata, Los Marcados y El Apando. Ya le chingas, carajo. Ya te vas a matar ya de veras. Con el que destacó gracias a su virtuosa y demencial interpretación de El Carajo. Cada papel de José Carlos Ruiz fortificaba su talento hasta llevarle a ganar su primer Ariel por su trabajo bajo el rol de Manuel en la película Fuego en el Mar. Otro de los personajes más sobresalientes tomó la escena en la cinta Salvador, producción en la que se puso bajo las órdenes del reconocido director Oliver Stone para dar vida al arzobispo Romero ofreciendo una verdadera cátedra actoral. El éxito de ayer no sirve para el personaje de hoy. O sea, el actor nunca llega a ninguna parte. Pero eso es hermoso porque es como el que hace un puente ya como es un puente ya se va a su casa. No, hay miles de puentes más, ¿no? Miles de personajes más que me van a llevar por todos lados. Y yo pienso que mientras pueda hablar, pensar, caminar, yo voy a estar trabajando. Llevo más de 100 películas como un día. Es mi vicio, mi pasión, sigue siendo mi gran amigo el cine. En años recientes, José Carlos Ruiz fue partícipe de películas como El Último Trago, Tormentero y Almacenados. Nominado al Ariel en 11 ocasiones, lo ganó en 6. Su nombre refleja un artista camaleónico que también figura como autor y siente inmensa atracción por la música. Su inquietud artística lo llevó a convertirse en sinónimo de el más complejo personaje, a configurar su nombre dentro de los grandes intérpretes del cine nacional. ¿Qué sería de Beethoven si todos fuéramos sordos? ¿Qué sería de Picasso si todos fuéramos ciegos? ¿Qué sería de nosotros los actores si ustedes no estuvieran ahí enfrente para vernos? No seríamos nada. El Festival Internacional de Cine Guanajuato se siente honrado al rendir un merecido homenaje a José Carlos Ruiz, una presencia vital en los escenarios y las pantallas nacionales, quien se ganó el reconocimiento del público con base en un trabajo que se significa como una absoluta pasión y entrega a lo que sea que ames. ¿Qué le dijo un arriero al maestro? No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. José Carlos Ruiz en Guanajuato.